la captura a las 10 y 52 del sujeto que intentó burlarse del pueblo boliviano. Por tanto, queremos informar a todo el pueblo boliviano y a la comunidad internacional que el señor Felipe Evaldo Meneses Iglesias ha sido recapturado por la policía boliviana y así también hemos logrado la aprehensión de un ciudadano de nacionalidad boliviana que corresponde al nombre de Alfredo Velarde Cruz. Este sujeto habría alquilado el inmueble en el municipio de Viacha, en la localidad de Viacha, en el departamento de La Paz y habría ayudado con la fuga del señor Felipe Evaldo Meneses Iglesias, a quien voy a pedir a los efectivos del orden que puedan presentarlo una vez más ante todo el pueblo boliviano a estos sujetos que no solo tienen antecedentes dentro del territorio nacional, sino que el señor Felipe Evaldo Meneses Iglesias ya cuenta con antecedentes penales de la República Federativa del Brasil. De felicitar el trabajo de la policía boliviana, que arriesga día a día, noche a noche, poniendo el máximo de sus esfuerzos para sacar a estos delincuentes de las calles. Lamentablemente, muchas veces la policía boliviana no recibe las congratulaciones correspondientes, no recibe las felicitaciones correspondientes, porque gracias a la policía boliviana cada día vivimos en un país más seguros. Hemos leído el informe médico y no se había deteriorado la salud de esta persona que habría sufrido un accidente hace más de 20 años, muy lejos de nuestra frontera. Por tanto, el Ministerio Público, en estricto apego de la normativa legal vigente, ha dispuesto la aprehensión de la médico que suscribió este documento médico. Por tanto, voy a pedir a los efectivos del orden que puedan presentar a la doctora Narda Naldi Calizaya Conde, que sería la funcionaria del régimen penitenciario que habría suscrito este informe, que posteriormente habría sido habilitado para darle un permiso a este privado de libertad que ha sido recapturado por la policía boliviana en tiempos récords, como no se lo hace en otros países de la región. Aprovecho nuevamente la oportunidad de solicitarles a todos los medios de comunicación que cada vez que tengamos la oportunidad de reconocer, enaltecer y felicitar las cosas buenas que le haga la policía boliviana, hagámoslo. ¿Qué es lo que dice el gobernador de Chonchocoro en torno a este informe? Le entrega básicamente la doctora, no más la que firma, porque se ve que hay una salida de emergencia médica, de urgencia y muchas veces no cruce eso con otros internos. ¿Qué es lo que se va a también cuestionar al gobernador de Chonchocoro? ¿Cómo es esto, por favor? Aquí tenemos que ser claros, quienes emiten los informes médicos son los médicos. Si hay médicos que están involucrados en falsear la realidad y dar diagnósticos falsos, van a tener que hacerse responsables de sus actos. Sean funcionarios míos, sean funcionarios ajenos, sean médicos privados. Si están beneficiando a delincuentes, ya existe la normativa legal vigente para ellos. Hay más personas involucradas y vamos a ir tras ellas. Este es el primer sujeto que ha sido aprendido el día de hoy, que también cuenta con antecedentes delictivos en su país. Como ustedes van a poder ver en pantalla, este sujeto cuenta con una orden de aprehensión emanada por las autoridades correspondientes en su país de origen. Esta orden en su país se llama mandamiento de prisión y también está siendo buscado en la República Federativa de Brasil para que puedan presentar a los dos sujetos que han sido aprendidos en la localidad de Viaxa, en el Departamento de la Paz. Aún nos encontramos en plena validación de los nombres reales de estos sujetos en la República Federativa de Brasil. Estamos viendo coincidencias con varias identificaciones falsas que tendrían estos sujetos en su país de origen. Y estos sujetos también portaban las armas de fuego al interior del hospital de clínicas y dispararon en contra de la humanidad de los efectivos policiales que estaban custodiando y evitando que recuperen de manera ilegal este prófugo de la justicia su libertad.